Mi mami no estuvo a una temprana edad, ella siempre estuvo sola. Me enteré que a los ocho meses que tenía mellizos, a los siete meses perdón, que tenía mellizos, pues obviamente lloré como tres horas porque pues imagínense, sola y con hijos, dos hijos, ¿qué iba a hacer? Tocó iniciar a trabajar, a rebuscarme por cualquier parte, entonces fue cuando decidí iniciar en el cultivo de la cebolla. Aunque muchos años han habido muchas pérdidas, mi mami siempre nos ha sabido sacar adelante. Ella siempre nos ha inculcado valores, siempre nos ha dicho que tenemos que emprender, que pues así no tengamos toda la plata. Seamos felices. Como familia queremos salir adelante, queremos que nuestro futuro sea mejor, queremos que nuestra calidad de vida mejore. Nosotros lo que queremos es que como productores podamos vender nuestra cosecha directamente a los consumidores, entonces de allí nace la idea de Comproagro. Decidimos crear una iniciativa para pues ayudar a nuestra comunidad, para mejorar un poco la sociedad. Comproagro no solamente es un beneficio para Alejandra, para Brian, para mí, sino es un beneficio para toda nuestra comunidad. Comproagro lo que quiere es, inicia a dar sus primeros pasos para dignificar al campesino colombiano, para permitirle que él dé a conocer sus productos. El emprendimiento ha cambiado nuestra vida y nuestra forma de pensar. Es para saber que, digamos, los sueños se cumplen. Que teniendo fe y luchando por un sueño, esto se puede lograr. Comproagro es como el cultivo de la cebolla. Tiene muchos sacrificios, pero a la final vale la pena. La aplicación Comproagro le cambió la vida a esta familia de Boyacá. Ahora ellos son emprendedores del mundo digital y están vendiendo más cebolla con una sencilla herramienta tecnológica que se atrevieron a desarrollar. Así es como las TIC transforman la vida de nuestros campesinos. Y este es justamente el tema de hoy en Vive Digital. Al respecto los invito a participar de nuestras redes sociales con el hashtag numeral El Campo Se Conecta. Bienvenidos. Internet ha llegado a las zonas más apartadas del país, es decir, hasta las veredas y corregimientos para que nuestros campesinos también se conecten con el mundo. Esto es posible en Colombia porque se están instalando más de 7 mil kioscos Vive Digital. En la siguiente nota les explicamos cómo funcionan. En zonas como Unguía, Chocó, hay un kiosco Vive Digital, el único lugar donde sus habitantes pueden ir a conectarse con el mundo gracias al Internet satelital. Como este centro de capacitación, en las zonas rurales de Colombia se están abriendo 7 mil 621 kioscos para que los pobladores de las regiones más apartadas del país tengan las mismas oportunidades que los habitantes de las grandes ciudades. Además de eso, tenemos 900 puntos Vive Digital que son centros comunitarios en zonas urbanas, en donde no solo se capacita la gente en el uso de TIC, sino que ahí estamos ya con el SENA, con la UNAD, capacitando gente en otros aspectos para tener más impacto en las personas que hoy en día están bajo la línea de pobreza. Es así como se puede acceder gratis a un computador conectado a Internet para capacitarse, trabajar o hacer trámites sin moverse de su vereda. Hoy que estamos hablando de cómo el campo se transforma con las TIC, ¿quién mejor para hablar el tema que el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri Valencia? Ministro, es un placer tenerlo hoy en Vive Digital. Señor ministro, también al campo han llegado tecnologías de la información y las comunicaciones para transformar este sector. ¿Qué se está haciendo desde el gobierno para que los campesinos modernicen sus procesos y tengamos un agrocompetitivo con TIC? Este es un gran reto a través del Ministerio de las Telecomunicaciones, de las TICs, de la información y las telecomunicaciones. Vamos a llevar información directamente a las áreas rurales a través de varios programas. Uno de ellos, Agronet, que recibió el premio a uno de los mejores programas del gobierno nacional en temas de tecnología, es llevar tecnología a las casas rurales, a la Colombia profunda, aprovechar todo ese tendido de redes que se hizo y de señal que se hizo en todo el país para llevar aplicativos que sean de fácil utilidad, que tengan acceso a información sobre el clima, qué se está vendiendo, a cómo se está vendiendo, qué se está comercializando en el país, a cómo están los fletes, en fin, información práctica, ágil, rápida, que haga más fácil la vida de las personas en el sector rural. Ministro, ¿cómo se imagina el sector agro de Colombia en unos 10 años? ¿Cree que podemos tener un agrodigital? Los países que han logrado desarrollar el campo, y ese es el objetivo de este ministerio, ese es el objetivo del presidente Santos, no solamente resolver esta problemática de años y años de abandono, sino generar una política nueva, y dentro de esa política está el tema de las tecnologías. Si logramos el acceso y el uso de esas tecnologías por parte de las nuevas generaciones y de las generaciones actuales de campesinos, pues van a tener con qué compararse, tener una especie de espejo para mirar cómo siembran papa en otros países, cuáles son los ejemplos o resultados positivos que han logrado realizando una u otra práctica, y eso se puede a través de la tecnología. Me imagino un país tecnificado con un campo mucho más productivo, mucho más eficiente, competitivo, que ha tenido acceso no solamente a garantizar la seguridad alimentaria en el país, sino también a los mercados internacionales. Y la tecnología va a jugar un papel fundamental en este propósito. Bueno, ministro, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Vive Digital. Y a ustedes, nuestros televidentes y seguidores de las redes sociales, los invito a compartir sus experiencias al usar los kioscos Vive Digital, opinando en arroba ministerio guión bajo tic. Veamos algunos comentarios. ¿Utilizando la tecnología podemos generar progreso para el campo colombiano? José Aníbal Parodi nos escribió diciendo, Por supuesto, es la única herramienta para elevar la calidad de vida y la competitividad del campo. Numeral Vive Digital TV. Guarniciones militares, comunidades indígenas y parques naturales tienen acceso a Internet, capacitaciones en el manejo de computadores, servicio de fotocopias y escáner, gracias a la entrega de 80 kioscos Vive Digital que se llevó a cabo el día 19 de diciembre en diferentes lugares del país y de manera simultánea con la presencia de ministros, viceministros y miembros de las fuerzas militares y de policía. Hoy estamos entregando un nuevo kiosco. En La Guajira ya hay cerca de 120 kioscos rurales. Tenemos también un gran número de los centros urbanos de Internet, que son los puntos Vive Digital. Ya en La Guajira llegamos a todos los municipios con fibra óptica. Y lo que queremos es que haya cada vez más gente conectada a Internet, porque Internet es una herramienta maravillosa para reducir la pobreza y generar empleo. El gobierno nacional, a través del Ministerio TIC, ha realizado desde el 2010 la mayor inversión de la historia en tecnología para el campo. Actualmente se encuentra instalados en cerca de 6.600 poblaciones de los 32 departamentos del país. Ahora veamos las noticias más importantes de esta semana en la industria TIC de Colombia. Desde ahora Leticia vive digital gracias a la puesta en marcha de un proyecto ambicioso del Ministerio TIC que ofrece a la comunidad de esta zona del país 5 zonas Wi-Fi, un portal web, 7 estaciones de recepción, monitoreo y atención de emergencias. Además, alfabetización digital a todos los ciudadanos para lograr una mejor productividad. Para nosotros ha sido muy especial trabajar en el Amazonas, en Leticia, Convive Digital. Sabemos que todo lo que hagamos en esta región del país tiene un impacto maravilloso. Cine para ver y escuchar con el corazón. Así podríamos definir la iniciativa Cine para Todos, liderada por el Mintic, donde las personas con discapacidad visual y auditiva pudieron disfrutar 118 funciones a lo largo del 2014 en Bogotá, Cali, Medellín, Pereira, Montería y Bucaramanga. Además, gracias a la tecnología de audiodescripción, no solo el cine, sino también el fútbol profesional colombiano pudo apreciarse por las personas con discapacidad visual en tres partidos de la fase final de nuestro torneo, haciendo que este espectáculo sea mucho más incluyente. El Open Data o Datos Abiertos es una política a nivel mundial que permite al público en general conocer información de entidades públicas que pueden utilizarse o no con fines comerciales y busca, entre otras cosas, aprovechar el interés y el conocimiento de cualquier persona para hacer investigaciones, desarrollar aplicaciones o hacer análisis que beneficien a la sociedad. Colombia se ubica a nivel mundial en la posición número 12 de países que lideran la apertura de datos y la dirección de gobierno en línea de Mintic ha promovido esta política en las entidades del orden nacional y territorial, demostrando así ser un Estado más transparente y participativo. En Pasto, un grupo de estudiantes construyó una granja digital, todo un laboratorio para el cultivo de fresas. Veamos este interesante proyecto. En la granja digital Betania, estudiantes y docentes del INEM en Pasto pueden monitorear la radiación solar, velocidad del viento y otras variables, tan solo con un clic desde un celular o tableta con Internet. Esta es solo una de las 34 granjas digitales que pondrá en marcha el proyecto Nariño Vive Digital. El objetivo fundamental de la granja digital es entregarle herramientas tecnológicas, herramientas informáticas, herramientas TIC a las instituciones agroeducativas empresariales con las cuales llegamos con el proyecto Nariño Vive Digital. Me parece que es un gran avance porque estamos ya empezando a entrar en el campo de la tecnología. Al entrar en el campo de la tecnología tecnificamos y avanzamos más. Consiste en monitorear y controlar el riego de una cierta área de una granja. Estamos alrededor de 300 metros cuadrados controlando la humedad volumétrica del terreno. Cuando la humedad volumétrica del terreno sobrepasa o está por debajo de los límites deseados para que la fresa sea óptima, el sistema automáticamente inyecta riego por goteo por diferentes canales, por electroválvulas que estamos controlando remotamente desde nuestros dispositivos móviles, accediendo a Internet, obviamente. Lo que se busca es que el agua llegue a las plantas cuando lo necesiten, cuando la tierra esté seca, y suspendan el agua cuando ya la planta no la necesite y la tierra esté húmeda. Con esta iniciativa se pretende lograr un mayor desarrollo regional en el sector agroeducativo, que sirva como una herramienta tecnológica valiosa para los habitantes de esta región del país. Las herramientas tecnológicas vuelven al campo, que el campo ya no está solo, sino que con estas herramientas ellos retornan al campo y le entregan una solución como tal al campo. Después de dos horas de vuelo, arribamos a Leticia, capital del departamento del Amazonas, distante 1,085 kilómetros desde Bogotá. Luego de una breve visita a esta pujante ciudad, nos dirigimos a la comunidad Huitoto, donde encontramos un ejemplo de convivencia entre generaciones, beneficiada por el uso de la tecnología. Este es el Manguaré. El Manguaré es nuestro medio de comunicación milenario. Hoy en día, ya en pleno siglo XXI, también tenemos el servicio de internet con el proyecto del Kiosco Vive Digital, que nos llena de orgullo de trabajar con los dos medios de comunicación en la parte diferencial. Ahora los invito a que conozcamos el Kiosco Vive Digital, que se encuentra ubicado en nuestra escuela. Para nosotros, como pueblos indígenas, este medio de comunicación de la tecnología moderna que nos da nosotros para comunicarnos con el mundo, para que nosotros podamos hablar de nuestra región, está haciendo que facilitemos ese intercambio de saberes, pero que de igual manera podamos fortalecernos a través de los conocimientos culturales de diversos pueblos. El Kiosco Vive Digital de aquí, del kilómetro 11, en Leticia Amazonas, es como una pequeña maloca, porque aquí se enseña, se escucha música, se integran, se aprenden, se juegan de vez en cuando. Para nosotros, ver que el operador de esto sea un indígena, un joven indígena de la misma comunidad, eso es algo que a nosotros nos llena de orgullo y poder decir, tenemos capacidad y podemos salir adelante y que mejoremos este sistema de comunicación. ¡Lleva, Lleva, Lleva, Lleva! Con las primeras luces del día, Luis Fernando inicia su habitual jornada, la visita a sus mejores amigas, las abejas. Son tan cercanos sus lazos que ya no utiliza protección, como él dice, ya nos conocemos. Soy apicultor orgullosamente, me apasiono por las abejas, en ellas encuentro algo que aprender en el día a día y mi meta es llegar a ser uno de los apicultores a nombrar en todo el país y para ayudar a preservar también todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Mientras existan las abejas, habrá vida. Por eso para Luis Fernando, la apicultura no solo es su fuente de ingresos, es una responsabilidad social con el equilibrio ecológico. El kiosco Vive Digital para mí me ha servido de mucho, en tener una contabilidad, un orden de mis colmenas, de elementos, todas las cosas que tengo de una colmena, pues las tengo inventariadas. Me ha servido también para contactarme con clientes, interactuar con apicultores también que tienen conocimiento. La tecnología me ha ayudado a investigar de dónde traer abejas que tengan un mejoramiento genético en el cual me aporten una buena producción, que sean unas colmenas muy mansas. Las abejas realmente son el símbolo del trabajo, al igual que yo, pues son incomparables. La Internet ha cambiado para bien nuestra comunidad huayú. Es mágica. Nosotros tejemos nuestra cultura. Mi mamá, desde muy chica, nos enseñó a tejer. Antes, mi mamá tenía que ir al pueblo a vender sus mochilas, y muchas veces no las vendían. Y descubrimos que, gracias al Internet, esto puede cambiar. La Internet conecta al mundo y conecta las culturas. Por ejemplo, ahora puedo vender mi mochila al resto del mundo. Gracias al kiosco Vive Digital que está en nuestra comunidad. Ahora la comunidad vive mejor. Con tecnología también se pueden aprovechar los residuos orgánicos y conseguir la seguridad alimentaria saludable. Veamos cómo es posible. Anteriormente usted iba a todos los fondantos. Para Giancarlo Llorente, líder comunal de Planeta Rica, los consejos de su abuela lo llevaron a convertirse en un defensor del medio ambiente. Hoy su preocupación por el planeta lo impulsa a practicar la agricultura ecológica y a producir abonos orgánicos aprobados por el ICA en la granja Oasis, sede de la estrategia pedagógica ambiental Escuela Sin Muros. Escuela Sin Muros es una estrategia pedagógica ambiental. En la huerta no nos faltarán los frutos para el mejor laboratorio de la familia, que es la cocina. Y de la cocina no nos faltará la mesa servida, bien nutrida y bien saludable, mejor que muchas mesas de cualquier lugar donde quiera uno compararse. La Escuela Sin Muros, a través de Kiosco Vive Digital, está acercando a los jóvenes de GEF en las prácticas reales y mostrar que somos capaces, con la ayuda de todos, a producir una agricultura mucho más saludable. Es importante producir orgánicos, pues con ello apuntamos a un desarrollo sostenible, sustentable y a la preservación de las especies naturales. Los jóvenes GEF, jóvenes emprendedores para el futuro, ganamos en nuestras veredas conocimiento y respeto de las demás personas que están mirando, ya empiezan a mirar y a tomar conciencia de que el orgánico es importante. Entonces nos ven como un ejemplo para el resto del municipio de Planeta Rica. El Kiosco Vive Digital de Planeta Rica, Córdoba, ubicado en la vereda de Reparo, ha sido de vital importancia para nosotros como grupo porque nos ha permitido adquirir conocimiento acerca de otras maneras de mezclar el abono orgánico, acerca de los mercados donde comercializamos el abono orgánico y es la manera de nosotros comunicarnos con el mundo externo, de decirle qué es lo que hacemos y por qué es importante trabajar orgánico. Y eso me permite afianzar mi conocimiento y mejorar mi calidad de vida a través de Kiosco Vive Digital. En Quinchilla, Rizaralda, Agricultura al Día es un proyecto audiovisual que producen los estudiantes de la institución educativa Núcleo Escolar Rural. Ellos aprovechan las TIC para mostrar sus logros en la señal de televisión del pueblo. Tres, dos... Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su programa Agricultura al Día. El tema de hoy, plantas medicinales y aromáticas. En nuestra institución educativa, uno de los proyectos más importantes es el de plantas medicinales, con el cual hemos logrado grandes avances. Acompáñanos. Cada 15 días emitimos un programa y lo editamos desde nuestra institución. Entonces, ustedes en la mañana organizan, revisan los conejos, mira que estén en buen estado, que estén todos completos en la... Los jóvenes acá, pues, aparte de obtener unos conocimientos teórico prácticos, también hacen una transferencia de conocimientos hacia la comunidad. Como podemos ver, aquí tenemos una hoja de bore. Las tecnologías intervienen mucho en mi decisión, ya que para mí es una pasión manejar los softwares, los sistemas, las tecnologías de la información. Y el campo se está manejando ahora por procesos de automatización, manejo de datos, de softwares y registros. Nos encontramos en el sistema productivo de Tomate. Ellos llevan todas estas experiencias a blog, páginas web, al periódico mural, al periódico escolar, a la emisora estudiantil y al canal local. A mí me gustaría estudiar veterinaria, porque pienso que es medicina, y la medicina es ayudar a todo aquel que lo necesita, y los animales también necesitan ayuda. Esperamos que esta emisión haya sido de su agrado. Se nos acabó el tiempo. Gracias por acompañarnos. Por ahora los invito a ver en YouTube, en nuestro canal Ministerio TIC Colombia, más videos de personas que han cambiado sus vidas gracias a las TIC. También pueden opinar en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter y Google+. Chao, nos vemos en la red. Viven digital, tecnología para cada colombiano. ¡Gracias!